Las redes sociales de Quintia Rodríguez, la cantante salida del reality en la academia, se están encendiendo con la sexy foto que publicó en Instagram porque deja ver su espectacular figura. La joven de 34 años es la novia del cantante Carlos Rivera, quien también participó en el programa de televisión azteca hace algunos años, aunque no suelen posar juntos ni en eventos ni en sus redes sociales. Se sabe que Quintia y Carlos llevan dos años de novios, y que en sus planes sí está casarse y tener hijos. Ad Choices Advertising Read Invented By Teat Seguramente Carlos Rivera se muere de celos cada vez que Quintia deja con la boca abierta a sus seguidores al posar en ropa atrevida y en traje de baño. Lo último, exhibe a Thalia en video íntimo Su propio esposo Tommy Motola, compite en programas Quintia y actualmente es parte de la conducción de la academia, que en esta nueva temporada es conducida por Adal Ramo Ounz, y está a punto de llegar a su final, mientras que Carlos Rivera se estrenó el domingo pasado como Cobut de la Voz. México, la competencia directa de la academia. En el reality de Televisa, conducido por la influencer Lele Pons, también son coaches Natalia Jiménez, Maluma y Anita. Entérate, llego de trabajar y mi mujer no me tiene de cenar. Mauricio Ockmanin tiene su canal de YouTube además de ser conductora, actriz y cantante, Quintia también tiene su propio canal de YouTube, donde habla sobre belleza y a veces presume una que otra entrevista a famosos. La joven ha actuado en diversas telenovelas de televisión azteca como Educando a Nina, Las Maltreadas, Los Rey, Huérfanas, entre otras. También ha sido conductora en otros proyectos de la televisora, gracias a su carisma y talento. También lee, Galilea Montijo toma sorpresiva decisión sobre sus redes sociales ni urquención de las redes con atrevida foto-video. La cantante Belinda reaparece en acto de López Obrador molesta a fans coqueteos. De Sebastián Rulli a Janet García precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.